Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Sagitario, uno de los signos que más me apoya, que más cariño, que más bendiciones me manda. Yo la verdad es que le tengo que agradecer muchísimo a ustedes que siempre me apoyan y siempre están pendientes a mil lecturas. Este es el video para el mes de febrero del 2020. Gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tantas bendiciones. Gracias de verdad. Otra cosita que les quería decir es que si usted me oye por primera vez, bienvenida o bienvenido al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otro tipo de personas que no pueden pagar una consulta se puedan beneficiar de este tipo de lecturas. Vamos a ver, estaba ubicando el micrófono porque no puedo hablar muy alto. Mi esposo se quedó dormido en el sofá y eso él estaba diciendo como el signo anterior. Así que no lo quiero despertar porque bueno, si lo despierto voy a tener que cortar el video hasta que se vaya a la cama y bueno. Así que so sorry. Lo lamento mucho. Les decía que para las personas o sea que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos. Espero que el video, o sea la lectura, le gusta y le resuene. Otra cosita que les quiero decir es que aquellas personas maravillosas, si ustedes oyen un ronquido, o sea, bueno ronquidos, es él. Está la verdad profundamente dormido. Otra cosita que les quería decir es que las personitas que están siempre preguntándome cómo te puedo contactar, dónde está tu teléfono. Mi teléfono está en el intro del canal donde sale la brujita volando y aparte de todo esto, está en el primer comentario y en la sección de About. Otra cosita que les quería recordar es que mi teléfono no es para llamadas. Mi teléfono solamente es para mensajes escritos a través de WhatsApp. Si usted vive en Estados Unidos, me puede pasar un texto que yo con muchísimo gusto le devuelvo. Bueno, otra cosita que les quería decir es que si usted tiene una duda de una lectura de un ritual, me lo dejan en los comentarios y también si usted tiene una duda de cualquier cosa, o sea, me lo puede estar dejando en los comentarios y me puede escribir solamente para lecturas, para trabajos y todo este tipo de cosas. Bueno, otra cosita que les quería decir es que las personas que no pueden pagar una lectura, lo gratis es lo del canal, todas las lecturas que ustedes ven semanales o mensuales y mi trabajo evidentemente que tiene un costo. Bueno, otra cosita que les quería decir es que si usted le gusta lo que usted va a oír, suscríbase. Vienen sorpresas muy grandes para mis suscriptores. Precisamente en este mes del amor para el Día de San Valentín, yo voy a estar haciendo un mini ritualito para todos y cada uno de mis suscriptores para mandarles la energía del amor para que ustedes puedan encontrar el amor y desearle los mejores augurios a ustedes. Otra cosita que yo les quería decir es que junto con estas lecturas están publicadas las otras lecturas semanales, así que pueden estarla pasando a buscar y recuérrense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus para mis queridos sagitarianos y sagitarianas en el mes de febrero. Vamos a ver Sagitario, Sol, Luna y Ascendente, mis queridos espíritus que no sé yo sino ustedes por favor debélenme el futuro para mis queridos sagitarianos y sagitarianas. Bueno, aquí está saliendo que para muchos de mis queridos sagitarios ustedes van a estar viviendo milagros de amor. Está saliendo como que Cupido a usted lo va a bendecir. Si ustedes están en una relación un poquito problemática la mayoría pueden tener una reconciliación. Está saliendo que pueden llegar a tener algo bastante positivo. Otra cosita que está saliendo aquí es que pueden conocer al amor de su vida. Unos, otros, como les dije se van a reconciliar. Otra cosita que está saliendo aquí es que ustedes van a tener un hecho curioso como un osito panda. Bastante cute. Puede ser un osito de peluche o puede ser como de verdad pero bueno aquí está saliendo como un osito panda. Vamos a ver, vamos a ver. Deben de tener bastante cuidado con el estómago. Aquí está saliendo que le pueden estar dando acidez. Muchos pueden estar incluso vomitando. Deben de tener bastante cuidado con virus en este periodo. Bueno, evidentemente con lo que anda en el mundo pero lo veo sea como que ustedes pueden estarse enfermando del estómago y pueden estar vomitando. Deben de tener bastante cuidado con eso. Aquí está saliendo el número 20. Aquí está saliendo que ustedes van a tener como un hecho curioso con una araña. Muchos pueden estar haciendo ejercicios. Otros pueden estar montando como bicicleta. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Muchos van a estar yendo al médico. Señores, cuiden sus pulmones. Aquí está saliendo como si fuera una infección pulmonar que ustedes, o sea, van a enfrentar. Deben de tener cuidado. Aquí se ven sus pulmones muy congestionados y se ve su tráquea muy congestionada. Otra cosita que está saliendo es que deben de cuidarse bastante todo lo que tienen que ver sus defensas y todo esto. A mis queridos sagitarianos o sagitarianas le pueden estar invitando a algún paseo por barco, por lancha. Está saliendo también que usted puede estar teniendo algún tipo de tratamiento en el cual no estoy identificando muy bien qué es esto. Aquí yo estoy viendo como si alguien estuviera con algo largo encima de un cuerpo. O sea, que hay alguien acostados en una cama al cual le van a estar haciendo algún tipo de inserción de algo largo como por su boca. Bueno, una endoscopía, claro que más. Bueno, aquí está saliendo que definitivamente van a estarse haciendo como estudios del estómago. También está saliendo que le pueden estar haciendo algún tipo de limpieza en todo lo que tiene que ver su cara, su piel. Aquí está saliendo saliendo que personas del pasado pueden estar regresando a su vida. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Personas del pasado pueden estar regresando a su vida y le pueden estar regalando flores. Sí, eso es precisamente lo que estoy viendo. Una persona aquí con un ramo de flores o una rosa pidiendo perdón. Pero la verdad es que deben de tener mucho cuidado porque me están diciendo que quien venga del pasado sigue igual o peor. Así que los errores que se cometieron como en el pasado no... O sea, van a cambiar. Aquí hay algo que no me está gustando para nada de ustedes. Ustedes pueden, la verdad, es que comer algo que no está como muy bien. O no sé si es que van a tomar un virus. Yo no le quiero asustar con todas las cosas que están pasando, pero aquí está saliendo mucho como dolor de estómago. Veo también que muchos se van a estar sintiendo muy cansados y van a tener como fiebres. O sea, a lo largo como de este mes. Las personas que viven en un lugar que es frío deben de cuidarse mucho y abrigarse. Parece que Sagitario va a tener absolutamente como la posibilidad o las defensas muy bajas. Así que deben de tener bastante cuidado. Muchos de mis queridos Sagitarianos van a estar enterándose de una muerte. Otros van a estar yendo a un cementerio. Aquí estoy viendo varias cruces de las cuales, o sea, ustedes pueden estar yendo a visitar espíritus. Aquí estoy viendo el número 6-3. Aquí estoy viendo que muchos se van a sentir como bastante pesados entre los estudios, entre las obligaciones y todo este tipo de cosas. Hay veces que a ustedes no les va a quedar tiempo ni siquiera de dedicarle tiempo a sus amigos, a su familia. Están saliendo caminos abiertos. Están saliendo varias oportunidades de ustedes. O sea, empezar como un nuevo camino en la vida. Aquí está saliendo que ustedes definitivamente van a estar teniendo interrogantes de si están en el camino correcto, si están en el trabajo correcto, o en los estudios correctos, o en el camino correcto en la vida. Está saliendo que las personas que tienen pareja van a estar pasando como momentos bastante agradables. Su pareja parece que los va a recordar. Otra cosa que está saliendo aquí es que van a estar como pasando como momentos románticos. Sagitario debe tener bastante cuidado con picazones en la piel. Yo veo que todo lo que tiene que ver su espalda le puede estar como picando. Otra cosita que está saliendo aquí para mis queridos sagitarianos es que ustedes van a tener un hecho curioso con unos audífonos. Lo van a comprar, se lo van a regalar o algo por el estilo. Están saliendo sorpresas amorosas para ustedes. Y otra cosa que está saliendo es algo relacionado como con unas aves. Ustedes se pueden estar relacionando con personas que casen animales o simplemente lo pueden estar viendo en todo lo que es la televisión. Lo pueden estar soñando o algo por el estilo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para mis queridos sagitarianos a través del tarot de Marsella. Vamos a ver. Sagitario, 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 sol, luna y ascendente para el mes de febrero. Bueno, viajes están en puerta, mudanzas y vienen amores del extranjero. Deben de tener bastante cuidado en cuidar su salud mental y, o sea, cuidarse con todo lo que tiene que ver su concentración. Bueno, para muchos viene una etapa de un cambio con una persona bastante positiva. Vienen cambios económicos muy buenos. Viene una persona con mucho dinero a su vida, principalmente para las mujeres, pero bueno, evidentemente que como estas lecturas son generales, le puede estar también, o sea, llegando una mujer con bastante buena posición económica a mis queridos amigos sagitarianos que me escuchan. Viene un cambio bastante positivo en todo lo que tiene que ver economía. Aquí está saliendo que pueden llegar a tener una discusión con una mujer del elemento de tierra. Esto puede ser por un dinero o puede ser por envidia. Sin embargo, aquí está saliendo que ustedes van a tener un triunfo relacionado con la justicia. Aquí está saliendo que viene algo como bastante positivo en el sentido de que ustedes van a conocer nuevos amores, pero también van a tener las posibilidades de ustedes mudarse y llegan personas y amores destinados para ustedes. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para mis queridos sagitarianos a través de la baraja española. Vamos a ver, vamos a recoger rapidito antes de que la fiera se despierte. Perdón. Es que aquí ya es bastante tarde, la verdad, y bueno, nos cansamos todos. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para sagitario. Vamos a ver, sagitario, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, está saliendo que deben de tener bastante cuidado con personas conflictivas en este periodo. Van a llegar personas de poder, pero también veo que hay personas que van a estar como muy amargadas. Yo la verdad le voy a estar diciendo una cosa, señores. Yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo. La gente está como desubicada, que no hay amor, no hay respeto. La gente está exigiendo mucho y está muy pesada últimamente. Así que parece que a ustedes les va a tocar un poquito de esa pesadez de gente desubicada que anda por ahí, que no está como muy alineada de la cabeza y se ve eso. Se ve que vienen firmas de contratos por todo lo que tiene que ver lo legal. Está saliendo que vienen dinero, vienen llamadas relacionadas con triunfos, relacionadas con casas. Si usted estaba esperando una casa, le pueden estar llamando ya de que usted quizás le aprobaron un préstamo o si usted estaba esperando como algo relacionado con housing, las personas que viven en Estados Unidos, le puede estar saliendo. Está saliendo que esto se le puede trabar, pero al final esto se da. Aquí está saliendo una mudanza con mucha prosperidad y mucha abundancia y vienen para ustedes personas del elemento de tierra, personas del elemento de aire y personas del elemento de fuego. Vienen nuevos amores para ustedes. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis queridos sagitarianos. Sagitario cuánto amo este signo. Vamos a ver. Vamos a ver sagitario, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Bueno, caminos abiertos. Está saliendo que todo lo que usted cosechó a lo largo de su vida y todo lo que usted dio, si fue malo, eso va a volver a usted. Si eso fue bueno, eso va a volver a ustedes. Están saliendo ciclos kármicos que vienen a la vida de ustedes. Si usted fue buena persona, vienen cosas buenas. Si fue mala persona, bueno, agárrese por ahí. Está saliendo que muchos pueden estar esperando una mudanza, pueden estar pensando en una persona de fuego del pasado que se alejó. Está saliendo que deben de tener cuidado con depresión en la mayoría, pero vienen amores del extranjero que le van a estar trayendo mucha felicidad y mucha abundancia. Vienen cambios bastante positivos. Muchos pueden estar triunfando por una herencia que a ustedes le dejen económicamente. Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver sagitario, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver, bueno, está saliendo que ustedes van a estar haciendo como baños quizás de riqueza, de prosperidad y de abundancia. Aquí está saliendo que muchos también van a estar tratando de combatir la envidia, ¿ok? Porque bueno, se ve que van a estar muchas personas envidiosas de ustedes, caminos abiertos, mudanzas. Aquí están saliendo enemigos ocultos que le pueden estar enlenteciendo sus caminos relacionados con las energías negativas. Ustedes van a estar encontrando muchos triunfos a través de la magia, mírenlo aquí. El dinero viene ustedes a través de la magia y van a dejar el pasado atrás. Está saliendo que deben de cuidarse de enemigos ocultos porque le van a estar envidiando mucho su suerte, se ven caminos abiertos, se ven ofrendas al mar y se ve rompimiento de mala suerte y de malas rachas. Esto está maravilloso, así que felicidades, enhorabuena para todos y cada uno de mis queridos sagitarianos. Vamos a ver qué dicen los mensajes de los ángeles. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis queridos sagitarios. Vamos a ver, en este mes de febrero, en este maravilloso mes de febrero, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para sagitarios. Brígida, debes de tener cuidado, analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Astara, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos, no cedas. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información, busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Serafina, soy el ángel de las familias y un cambio alegre o algo extra llegará a su familia. Isabela, sigues el momento adecuado para una nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas. Omega, victoria, tu deseo está concretándose y sigue con el buen trabajo. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros y lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me acerco a ella. Bueno, perdón, de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me alejo de ella. Perdón, aquí es muy tarde ya. Yo también estoy ya casi en los brazos de Morfeo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis queridos sagitarios. Vamos a ver dónde está el doradito. Bueno, el día dorado está saliendo que va a ser el 1 de febrero. El día más positivo está saliendo que va a ser el 2. Buen inicio de mes para ustedes. Los números de la suerte están saliendo que son el 1, el 4, el 1 y el 1. Bueno, los signos más compatibles van a ser Scorpion y van a ser Libra y los menos compatibles van a ser Leo y Cáncer. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarme hasta el final y muchas bendiciones. Les deseo lo mejor y los quiero mucho. Bye, bye.